... Muy buenas tardes amables televidentes y estamos de vuelta con el compacto informativo con las noticias más resaltantes. Empezamos. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional convoca a sesión extraordinaria este lunes 22 de agosto a las 3 de la tarde, donde se tendrá como punto único el debate del plan de agresión a instituciones del Estado por parte de sectores de la oposición, con fines de desestabilizar, entre otros. La propuesta del orden del día en la sesión extraordinaria del lunes 22 de agosto de 2011, pautada a las 3 de la tarde, tiene como punto número uno el debate sobre el plan de agresión a instituciones del Estado por parte de sectores de la oposición con fines desestabilizadores. Gracias por ver el video.